Muy buenas noches, estamos en donde? En el intermedio, un servidor en nuestro Houdini, en esta ocasión nos acompaña Pepe Mars, un placer estar contigo, muy popular, ya me platicó, muchos fans, si pues hay algunos seguidores por ahí en la fanpage, también en los proyectos que anteriormente habíamos hecho, y agradecemos a todos que desde Aguascalientes y desde otras partes del país, o quizá del mundo, también puede ser, del mundo nos escucha, le mandamos un saludo al titular del programa Raúl Noriega, que está enfermo, que se cuide, recuerda que ya lo dijo Lucía Méndez, el antibiótico de por medio Raúlito, el antibiótico, y que hagamos un cultivo del virus, Total, tengo toda una cátedra de Lucía Méndez, que luego te la paso Raúl, por favor, cuídate mucho, te extrañamos, te queremos, y ya quiero que estés aquí, en vivo, como siempre has estado con nosotros, en compañía de Pepe Mars, que es un chico estupendo, además. Muchas gracias, muchas gracias, maestro, es un placer estar con usted, por supuesto, y le mandamos un saludo a Raúl, y quién sabe, si él ya haya escuchado esa cátedra, porque también creo que es muy amigo de Lucía, ¿no? De los antibióticos. Sí, así es. Estamos desconcertados, en la mañana una noticia tremenda de una cantante de rock, cuéntame. Así es, es terrible lo que ha pasado, muchos famosos, muchos cantantes, gente del espectáculo, pues está consternada, porque, pues, falleció Dolores, la vocalista de The Cranberries, Dolores O. Rayordan, a los 46 años, amanecimos todos con esta noticia joven, es algo muy complicado de entender, al parecer todavía no hay un comunicado oficial, solamente la familia pidió mucho respeto para la situación, porque les cayó como balde de agua fría, como a todos. La noticia circuló por redes sociales, de diarios importantes británicos, o sea, no fueron falsos. No, no fueron falsos, todos al principio decíamos, pero, pero es verdad, pero es mentira, es verdad. Está confirmado, por supuesto, esperamos todos la noticia o la confirmación de las autoridades, no ya del caso, porque el caso fue confirmado ya, sino de las causas que fue, todo indica quizá que le ha sucedido lo que a muchas estrellas de rock alrededor del mundo ya no quiere que se diga nada. La podemos escuchar un rato, vamos a escuchar algo, sí, el más famoso zombie, al lado de los Cranberries, también estuvo ella cantando en solitario, con algunas bandas. Y mira, se llamaba Dolores. Dolores, Dolores, porque ahorita les vamos a platicar por qué y de dónde viene. Ahorita platicamos más de ella, por favor. Ahorita platicamos más de ella, por favor. Ahorita platicamos más de ella, por favor. Pues ahí está maestro, estamos escuchando una de las canciones más populares. Ahorita platicamos más de ella, por favor. 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 Claro que la conozco. Ahorita platicamos más de ella, por favor. Ahorita platicamos más de ella, por favor. La cosa desde acá la ven un poco más tranquila. Yo no he ido, pero dicen que los locales, yo precisamente ayer o antier platicaba con un chavo de Alemania que estaba aquí de intercambio que conocí. Y me decía eso, que la gente en Londres, en Manchester, en varios lugares, pues como que les gusta la fiesta bien, bien, bien. Porque hablábamos de que aquí a qué hora cierran los antros, aquí a qué hora tal cosa. Y salió este tema, ¿no? Yo me tocó un viernes en Londres, que era un reventonazo en toda la calle. Ajá, sí, sí, en toda la calle y que dura creo que dos días, tres días, no sé. Entonces, no me atrevería a decir, pues, que sí lo era, pero lo que sí fue es que no era una persona con la conducta muy recta, por ejemplo. Llegó a tener problemas con la policía, cuestiones así, leves, ¿no? No, problemas de que se portó a Alemania. Tampoco estaba en esta chamaca, porque Amy Winehouse sí fue chamaca y a Miss Joplin también. Sí. Esta ya era casi cincuentona. Sí, de 46, 46. Ella nació en 1971, se unió a los Cranberries en la década de los noventas. Y luego esta canción que escuchamos, que es Zombie, el máximo hit de ellos, es de 1994. Hay otras canciones... Es del 94, claro. Sí, sí, sí. Y esta no es actual. No, 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 es del 94, sí. Y la canción ya era un clásico. O sea, logró sobrepasar eso que muchos cantantes buscan. La canción es original de ella. Sí, de ellos, de Cranberries. De ella, ajá. Es la que la hace famosa esta canción. Ajá, los hace muy famosos. Vinieron otros éxitos como Dreams, como Linger. Ella seguía vigente, seguía siendo popular. Sí, seguía vigente y sobre todo... Daba conciertos. Ajá. Y por este... No quisiera encasillarme en solamente la canción de Zombie. Sabemos que es el clásico de clásicos, el hit de hits de ellos. Quizá entra dentro de las canciones más populares de toda la historia musical, porque era un clásico. Y me imagino, a como somos toda la gente, no sé en otras partes del mundo, pero en México, a partir de hoy que se sabe esta noticia, pues se va a convertir todavía más en un clásico. Me imagino que ahorita el Spotify la están reproduciendo en todo el mundo. En YouTube están aumentando todas las reproducciones. Los canales de video, me imagino que van a estar haciendo homenajes. Es que morir en plena fama es lo mejor que te puede ocurrir. Sí, o ser un clásico también. Cuando mueres ya anciano y olvidado, ni quien toque tu canción. Exactamente. Entonces, como que es el destino de estas cantantes. Pues parece, porque... Ahora ya es más equitativo. Digo, eso nadie lo decide, pero... Lo de Amy Winehouse fue hace... ¿Cuántos? Pues ya unos añitos. A mí me encanta esa mujer. Sí, también un estilo único. Hablo en presente porque para mí no está muerta. Sí. Su estilo es único. Esta también, Dolores, también tiene un estilo único. Son gente que te transmite mucho en su voz, en su melodía. Y lo saben. Yo lo que no entiendo es por qué se desgracian la vida. Pues... Los amores con los hombres. Sí, estamos casi adivinando el motivo de la muerte. Ella tenía amante, marido, hijos. No tenía hijos. Pues... No, no lo sé. La encontraron en el hotel Park Lane, en Londres, en la tierra. Park Lane, sí. Estaba con su gatito y decía, bye bye, Gio, we're off to Ireland. O sea, tomaban camino hacia Irlanda, de donde era ella procedente. Ahí nació, en Irlanda. Ahí vivía en Irlanda. En 1971, sí. Y lo que decíamos antes de la canción. Porque se llama Dolores. A ver. Se llama Dolores porque se crió en una familia sumamente y profundamente católica. Su mamá era muy católica. ¿Latinos? Eh, no. De allá, de Irlanda. Y juntas, ella y su mamá, llegaron a visitar al Papa Juan Pablo II porque eran muy seguidoras de él. Entonces, lo lograron de alguna forma y fueron al Vaticano a visitarlo. Y explican aquí todas estas leyendas o escritos que hay en internet que eran muy seguidoras del Papa y que por eso se llama Dolores. Es como otro caso extraño. No extraño, ¿no? Lo de los nombres, pues, te gusta un nombre. Lo vemos ahora aquí con, que hasta me ves ahí todo, con los Brian, ¿no? Que a todos les ponen Brian o nombres así. Ajá. Quizá en otro país se le haga curioso a otras personas. Que se llama Dolores. Ajá. Como la hija de Madonna que se llama Lourdes, ¿no? Y que también... Pero bueno, ya Madonna es otro caso, ¿no? También que... Madonna no ha caído ahí. No, no, no. Pero... En ese asunto. La encontraron muerta. La encontraron muerta. Estamos todavía investigando, yo creo que... No dan información. No hay más información. La policía no ha intervenido. Sí ha intervenido, ¿no? Sí, sí ha intervenido. ¿Ya están ya velando? No, todavía no. ¿Entrevenen el cuerpo tampoco? No. Todas las páginas importantes alrededor del mundo. Por ejemplo, una actualización...